Quiero decirles que esta información de los 12 mil millones de pesos es una información que se genera desde la Secretaría de Finanzas y en mi opinión sumamente ingenua, que sí la reconozco, porque es una proyección lo que aquí se hace. Y estos recursos, lo primero que les tengo que decir, no, por supuesto que no serán 12 mil millones, a lo mejor si serán 9 mil o 9 mil 500 millones, que son recursos muy importantes, para la tranquilidad de todos, son recursos de aplicación predeterminada, que devienen de bolsas concursables. Hoy la nueva lógica de liberación de recursos públicos en el país nos obliga para hacer proyectos primero presentarlos, pero además articularlos bajo una serie de criterios y requisitos que establece la propia Secretaría de Hacienda. ¿Cuáles fueron estos recursos? Fueron recursos en materia de PDR, programas de desarrollo regional, obras, muchas obras que se están hoy ejecutando en los diferentes municipios del Estado, y hubo recursos también, tenemos que decirlo, adicionales durante el año que nos permitieron enfrentar la nómina educativa. Tuvimos una cantidad muy importante de recursos de ramo 23 y de recursos de ramo 11, que nos permitieron precisamente no haber colapsado y haberles pagado en tiempo y en forma a los maestros zacatecanos, que como lo hemos dicho y reconocido, no es un favor, es una obligación la que nosotros tenemos que hacer, de gestionar y conseguir el recurso. Entonces, para tranquilidad de todos, Raquel, son recursos de aplicación predeterminada el 100% y que están sujetos todos a acreditarnos con criterios muy estrictos y a reglas de operación. De tal suerte que si nosotros bajamos recursos de PDR, no podemos agarrar esos recursos que son para cientos de horas en los municipios y gastarlos en lo que se nos pueda ocurrir, en gasto corriente, por ejemplo. Y también los recursos de ramo 11 y de ramo 23 son de aplicación predeterminada. Les quiero adelantar un dato. Hoy, la Auditoría Superior de la Federación revisa más del 95% de los recursos que recibe el Estado. Eso nos da una tranquilidad. Traemos una fiscalización permanente del órgano técnico máximo de fiscalización de este país. Y quiero decirles que en la cuenta pública de 2017, después de que habíamos observado en esa fiscalización exhaustiva que tenemos montos en 2015 de 1.800 millones de pesos de observaciones, en 2014 de 1.600 millones de pesos. Y en 2016, ustedes lo observaron hace poco en algún medio de comunicación, de 400 millones, ya bajó de 1.800, 1.600 a 400 y pico millones de pesos. En 2017 no tenemos un solo peso de observación. Nosotros nos vamos a ajustar a los procedimientos que hoy establece de fiscalización la Auditoría Superior de la Federación, donde tiene un criterio que dominan trazabilidad y donde a partir de los estados de cuenta, ellos arman toda la ruta del dinero. Eso nos da a nosotros una gran tranquilidad y nos parece que lo demás son temas coyunturales y mediáticos, lo vuelvo a reiterar.